hola a todos bienvenidos a mi canal innovation by joana estoy aquí en fresh smart de caguas que es una tienda que creo que hay en san juan también los lugares que he ido ha sido en caguas puerto rico y en san juan y es como si fuera un supermercado pero de cosas saludables y también hacen almuerzo y venden comida como empacada para llevar como si fueran dips pico y diferentes cosas ellos tienen diferente variedad de cosas veganas healthy este local keto de la que tienen una variedad bien grande eso sí que le voy a decir pues que todos estos productos pues tienden a ser un poco costoso más caro verdad por que muchos son orgánicos son green free gluten free y al ser de esa manera pues cuestan un poco más pero quería enseñarles el tour de el fresh smart aquí que yo visito para que vean las diferentes variedades que con de cosas que están trayendo muchísimas cosas súper saludables y el local y que esto tienen un montón de cosas tienen mantecao rebel tienen este de mon fruit de la canto tienen muchísimas cosas así que ven conmigo para que no te pierdas este tour de fresh smart y si estás por el área que puedas venir y comer aquí y también llevar de tus cositas miren ahí tienen los conflitos que toman 59 los crispy cheese 289 estas galletas 429 las barritas hay que tener aquí otras galletitas tienen estas mira estas son veganas y keto tienen todas estas aquí miren tienen todos los chocolates lilies y todos los granola y todo a 16 59 mira tienen el vinagre de manzana el que les he dicho con with the mother está a 779 este está en especial en 349 el de 16 11 pero tiene que decir with the mother los aceites de coco los de spray que yo les he hablado mucho que los uso para la receta de este que hecho con sweet que está en 6 89 aquí están los liquid aminos que yo les he dicho me lo están a 5 89 para la receta del cole arroz te voy a dejar arriba la receta de cole mira que están estos parmesans con crispy y están a 4 29 y estos de abajo están a 2 99 en especial ellos ponen muchos especiales también aquí miren aquí tienen los caldos de hueso de pollo miren de diferentes marcas orgánicos que tienen son bien altos en colágeno y se usan para la sopita de pollo que yo hice te voy a dejar una foto arriba para que lo vea para que lo veas y la hagas mira aquí están estas plantillas de coco 8 29 y dicen aquí que son paleo gluten free y entonces están deja ver cuántos cargos tienen tienen 70 calorías 6 cars menos 2 de fibra o sea 4 tiene muchísimas vitaminas esta fue la leche de coco que yo utilicé para la cremita de coco te voy a dejar la foto por ahí también tienen la original mira en 250 miren todas las leches que tienen aquí sin endulzar me voy a llevar una de estas originales porque quiero hacer mi leche mi cremita de coco esta es la que yo uso la que dice un suite porque miren cuántos carbohidratos tiene tiene 40 calorías por una taza y un carbohidrato menos más o menos tiene un gramo de fibra también bien bajita en carbohidratos miren tiene la truvia y que es la que se utiliza de sobrecitos y entonces tienen aquí toda la azúcar lacanto tienen estos sobrecitos a 5 39 lo que son golden a 5 39 las bolsitas 16 6 69 y la grande de la golden en 17 49 tienen este otro aquí en 20 09 lo bueno aquí comparado con mira este es el otro que es como para echarle encima a los postres lo bueno de aquí es que tú siempre consigues las cosas porque por ejemplo esto yo lo compré entre 99 la conseguí en marshall pero marchas no siempre la trae así que si tú te quieres asegurar donde lo tengan pues aquí y entonces miren esta leche de coco sin endulzar también aquí mira esta leche de coco tiene 50 calorías y menos de un carbohidrato miren todas las pastas estas todas estas acá que están especial tengo que probarlas y hacer vídeos con ellas y entonces tenemos también las palminis que miren aquí tienen a 489 yo hice el vídeo de todas las palminis de éstas que la lingüini de éstas que es la angel en gel hair que está en 4 39 y si no has visto la del arroz palminis te los voy a dejar todos los vídeos para que los veas y el de la lasaña palminis está en 489 esto a veces lo en especial porque yo lo he visto en especial están estos dulcecitos la canto en 10 45 tienen aquí también los lilies este está en 8 99 y estos de barritas están en 6 29 y aquí tienen los brownies los brownies 10 10 10 19 9 con 9 tienen el de blueberry mix el de brownie mix tienen también aquí esto que es la mezcla en 9 19 de los pancakes estos son con chocolate estos son originales 9 con 19 también mira aquí tienen la harina de almendras en 24 79 la grande y la pequeña en 13 69 también tienen esta otra marca aquí mira que tienen la goma santana que esto se usa para diferentes recetas está tan 10 89 y ésta está en 15 59 tienen esas plantillas hay que son las tomados que déjame ver yo de las enseñe en el vídeo de las plantillas pero qué raro las tienen aquí en el freezer ven que esas dicen que tienen 6 net cards y tienen de las diferentes tres plantillas las tienen en el área del refrigerador tienen todo lo que tienen aquí en diferentes vegetales congelados frutas mira tienen el que todo ya preparado los pancakes este en 6 en 5 89 lo que les menciona ya es la harina y esto ya están en redes para prepararlos mira aquí tienen por 14 99 está mezclita de diferentes nueces y miren aquí está el cielo tienen el rebel tienen este en este de diferentes sub 불�a a 6 99 está estoy loca de probarla a las que son como las galletitas pero vale 11 59 3 y esto también miren todo lo que tienen aquí pero así los cargos y keto esas dos y también vi por aquí esos de allá arriba esos ves que dicen keto mira ese que ves aquí ese este dice que tiene 8 net carbs así que esto lleno de cosas miren todos los que hay de ver bueno espero les haya gustado este tipo de tours yo tengo en mi canal varios tours de tiendas de cosas es el estilo car y keto de Marshall Costco este y de diferentes tiendas aquí en Puerto Rico de Centro Natural cosas que he comprado te voy a dejar la foto por aquí del playlist que sale de las diferentes tiendas que tengo también tengo este te voy a dejar al final ahora del video por aquí el playlist de las diferentes recetas low carb que tengo 50 y pico de recetas de cosas de recetas y productos low carb así que te lo voy a dejar por aquí sígueme en Instagram porque en Instagram yo pongo todas esas fotos cuando consigo las cosas rapidito antes de lo que hago el video y si quieres pertenecer a un excelente grupo para motivarnos y apoyarnos sígueme en mi grupo Healthy Wellness and Balance por Innovation by Joanna en Facebook espero tengan un bello día gracias por ser parte de mi excelente comunidad por favor por favor que quiero seguir compartiendo ve todos mis videos dale share comparte suscribe al que está al lado tuyo coge el teléfono y suscríbelo para ver si crecemos y nos apoyamos todos juntos así que nos vemos en otro capítulo más de Innovation by Joanna bye 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 bye